¿Qué es la identificación que tenemos? No tienen la capacidad de mantener la cohesión de esas estructuras criminales y al mismo tiempo están tratando de copar otras que creen débiles. Entonces es el recrudecimiento de estructuras debilitadas que ha producido, según los primeros informes que tenemos de la Secretaría de Seguridad y la Vicealcaldía y la Comandancia del Área Metropolitana, ese incremento de estos enfrentamientos entre sectores de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.